Hola, hola, qué gusto saludarte. Soy César Lozano, como todos los días en este horario, compartiendo contigo un momento que te va a ayudar a disfrutar más la vida, a pesar de las broncas que traemos, porque ahí es donde nos confundimos. ¿Es que cómo quieres que sea feliz con esto que estoy viviendo? No, si la clave es encontrar momentos de felicidad aún en lo que estás viviendo. Desde un abrazo, una palabra de aliento, una llamada que te fortalece en el momento del dolor, eso es encontrar agua en el desierto cuando se trata del tema de la felicidad. Estaba leyendo las tres poderosas leyes de la abundancia, hoy te las quiero compartir porque estoy seguro que te va a servir y mucho más si de repente te desesperas de no obtener resultados inmediatos ante tanta bondad y tanto amor que compartes, que das. La primera ley de la abundancia, todo lo que recibirás en la vida está basado en lo que haces o en lo que dices. Estás haciendo algo por el bien de los demás, por el bien de una persona, eso lo vas a recibir tarde o temprano. Ley de la abundancia, la primera, son tres. Segunda ley de la abundancia, lo que tú das lo vas a recibir pero multiplicado, pero aquí se aplica en ambos sentidos, lo bueno y lo malo, lo recibes multiplicado. Ahí es donde nos cuestionamos, oye, me gustaría que me hicieran esto a mí, así me gustaría que me trataran a mí y yo le agrego algo de mi cosecha, se regresa a ti y a los tuyos. Ah, yo siempre he dicho, señor si algo estoy haciendo bien, devuélvelo a la gente que más amo y de veras es una forma como me pongo en sintonía con la abundancia. Y la tercera ley de la abundancia dice que la única manera de que mañana seas feliz es que hoy también lo seas. A ver, la vida es tan impredecible que te recomiendo que aproveches cualquier momento de paz y de felicidad y lo valores. El día de hoy busca momentos de paz, momentos de armonía, momentos de risa, momentos donde sientas que el corazón vibra porque se siente feliz y hazlo consciente porque a veces lo hacemos inconsciente. La única manera de que seas feliz mañana es que hoy también lo seas. Tres leyes que si las aplicáramos cambiarían notablemente el rumbo de nuestra vida. Así o más claro, la nota de Joel Garza el día de hoy que espero que me sorprendas Joel porque últimamente has andado filoso, filoso. Me ha sorprendido y que la sobrecargo y que la puerta y que el hombre que cocinó en el lavabo del avión. Bueno, ahora que me subo a los aviones me meto al baño y digo que cómo se le ocurre a alguien haber cocinado. Se imagina, se imagina. Claro que pedasco, tremendo. Son notas coquets. ¿He escuchado este término que últimamente ha estado muy de moda en realidad? Sí, está muy de moda. ¿Usted cómo viene hoy? ¿Viene coquet, doctor? Hoy vengo bastante coquetito, si me estás viendo en la... Digo, es... Viene, a ver. Nadie te chulea, chuleate solo. Descríbeme. Viene con una chamarra muy ad hoc, muy moderno, juvenil, fresco, elegante, pero a la vez también da confianza con tonos colores verdes, ad hoc, color aguacate. ¿Eso es coquet? Y jeans. Y jeans, 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 jeans gris. Jeans gris. Ah, más coquet. Sí, más coquetito. Que levante la pierna, que no, que levante más la pierna. Pues si ve el programa usted en el canal de YouTube, canal de R. César Lozano, ahí ve al muñeco. ¿Qué coquet, doctor? Usted también viene, hasta a mí me viene muy jovial con el uniforme de César Lozano. ¿Es uniforme coquet? Coquet, claro. Bueno, pues la palabra coquet lo utilizan mucho en término femenino, pero también masculino lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque son esos toques que son de... Le dan ternura, accesorios que dan ternura. Algún moñito, algún accesorio, alguna chamarra que digas tú, se ve coquet. ¡Qué padre! Coquet. Coquet. No coqueto. No coqueto. Coquet. Coquet. Se ve coquet. A ver, un accesorio coquet podría ser un reloj que combine con la ropa que traes. Por supuesto. Pues mira, se me hace que traigo accesorio coquet. ¡Ay, qué coquet! No, y mira, me lo regaló mi hijo. Mírenme pulsera, coquet. Ese es coquet también. Las mujeres... ¿En hombres y en mujeres se aplica eso? Sí, en las mujeres, el calzoncito, de esos moñitos que tienen antes, o no sé si en estos tiempos, ya sabe que ahorita pues yo estoy soltero, pero pues que se les vea un moñito, que se les vea coquet. Bueno, y cuando la mujer se agacha y se le vea el calzoncito... No, yo no estoy diciendo... A ver, de eso te estás refiriendo. No, no, no. Su prenda íntima, o su bra, o en su cabello, que se ponga algún listoncito, que digas tú, ¡Ay, mira, trae un listoncito! ¡Qué coquet se ve! Pero como ya sabe, como hispanos, como mexicanos, somos creativos. Sí, muy creativos. Hicieron los elotes coquets. Les voy a platicar eso al regresar aquí, en Por el placer de ellos. ¿Qué es eso con elote coquet? Un elote coquet. Elote es elote, punto. El corn. El corn, para mi gente que me escucha en los Estados Unidos. ¿Quieres corn? Sí, yo sí quiero. Pero lo preparan, nunca lo harán como... Ojo, los colores coquets pueden ser colores verdes claros, color rosa claro, rosa pastel, azul clarito. Colores así que digas tiernos. ¡Ay, qué! La cabina se ve coquet. Pues sí. El estudio se ve coquet. Es muy bonito el estudio. Estamos estrenando estudio desde enero, desde los primeros días de enero. No, y estamos en el mes más coquet. ¿Por qué? Porque se acerca el Día del Amor y la Amistad y aparte que hay en fin de semana. Oye, y para la gente que se deprime en febrero porque no tiene pareja, por favor, tenemos buenas recomendaciones en estos meses. En estos días en los cuales la gente dice, todo mundo dice, Es Día del Amor y la Amistad. Pero a mí, ni perro que me la ama. ¡Ay, muchas gracias! Pues sí, mi reina, pero pues no sé si tú hagas amor tú en tu vida. Quédate con nosotros en el placer. Quédate con nosotros en el placer de vivir. Perdón. ¿Qué son esos efectos, Joel? No es que se le pico aquí, esta cosa. El que en pan piensa, hombre, tiene. ¡Ay, no! Te quedas porque también viene Latin Lover, luchador, conductor de televisión. Y viene con declaraciones bastante, no coquets, bastante bravas. Esos sí son bravas. Camino al éxito. Hay homenidad de pelear en esa tabla donde se sube. No, hombre, aquí viene llegando a cabina. Te vas a sorprender con lo que va a decir un momentito. Víctor Reséndiz, Latin Lover, viene a hacer fuertes declaraciones a este programa. Iniciamos por el placer de vivir internacional. Cuando alguien me llega a preguntar cuál es la clave del éxito, digo, bueno, depende de qué es lo que haces. Porque hay gente que éxito es encontrarle sentido a la vida. Para muchas personas éxito es ser amado por su familia. Recuperar el amor perdido de alguien especial. Pero si me pudiera, si pudiera yo resumir qué se aplica a todo lo que le llamamos éxito, te diría lo siguiente. Constancia, dedicación, perseverancia, pasión y disciplina. Lo voy a repetir porque son las cinco. Constancia, dedicación, perseverancia, pasión y disciplina. Por favor, escríbelo si puedes o grábatelo. Soy constante, soy perseverante. Le pongo pasión, disciplina. Hago hasta lo imposible porque si no me gusta lo que hago, hago como que me gusta. Porque lo tengo que hacer. Y en lugar de decir tengo que hacerlo, digo, quiero hacerlo. No hay que tengo que entrenar. No, quiero entrenar porque me conviene, porque me siento bien. No hay que tengo que comer saludable. Quiero comer saludable porque cuando lo hago, siento mi piel diferente y me siento diferente. Cuando empiezas con el tengo, ya batallaste. Y algo muy importante que para mí me ha llevado, no digo a que ya llegué a la meta de lo que para mí es éxito. Simplemente porque para mí éxito es estar encontrando sentido a la vida durante todos mis días. Es si voy a hacer un huevo estrellado que no se me reviente la yema, éxito. Si voy a tener una reunión en mi casa, que la pasemos bien todos, ya fue éxito. Si voy a hacer hoy el programa de radio, que el programa de radio toque la vida de alguien, ya fue de éxito. No poner excusas. Para mí, si todo va aderezado a no poner excusas, te aseguro que es más fácil llegar a eso que le llamamos éxito. Pero somos buenos para decir, es que llegué tarde por esto. Es que no lo terminé por esto otro. Es que no, no, no. Si lo sé, es que pueden salir a cada rato. Pues sí, es que no hay buen servicio porque... No, señores. Nos contrataron para resolver broncas. Si te pones a analizar para qué te contrataron donde estás, es para resolver situaciones. Para eso estamos aquí. Yo estoy en la radio por una necesidad que existe de llevar música de calidad, pero con contenido. Porque la radio hablada ayuda mucho en ciertos momentos. Es una capacitación gratuita la que estás recibiendo el día de hoy. Y que te sirve. Estoy seguro que la puedes aplicar en cualquier área de tu vida. Espero que, por favor, esto que acabo de decir, llegue a quien deba de llegar. Pero nada más llegue, lo apliques. La nota dejó él. Doctor, fíjese que, hablando del término coquets, gracias a las personas que nos escriben a través del WhatsApp de aquí, de Por el Placer de Vivir, nos mandan sus fotografías coquets. No, me dijeron que te queda, di lo que te pusieron ahí, que te queda coqueto audífono. Yo en mi vida había oído eso. Usamos audífono para transmitir el programa de radio porque tenemos que estar escuchando. Si los audífonos. Si los audífonos, no, siento que no soy yo en la radio. Oye, pero cuando entré a la radio, no me los quería poner. Estoy hablando hace 19 años. Yo no me los quería poner. Y aparte, usted era así antes, mi enfermera. A ver, ¿cómo era? Entra por el placer de vivir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con nosotros. Así empezaba. Así empezaba. El día de hoy, el tema de la actitud positiva. No te vayas, estás en Génesis. Así decía. Ah, ya dije la estación en la que empecé, pero los quiero mucho. Saludos. Saludos a Génesis 98.1 Monterrey, que me abrieron las puertas. No me cansaré de decirles gracias porque confiaron en mí. ¿Cuándo se imaginaron que el muñeco iba a andar en estos petates? En estos trotes. Oye, pues mira. Pero muy coquet. Oye, que te quedan coquetos audífono. Gracias, gracias a Carlita que nos escribió. No, se llama Felipe. Felipe. Gracias, Felipe. Ya le dije, Felipe. Gracias. Bueno, gracias a Felipe. De North Caroline. Nerds. Y también te saluda de Tampico, Tamaulipas. Una niña que dice que le encanta Joel. Qué guapa. Pero ni te... Nomás te ve. ¿Qué tiene? Nada más me ve a Medium. Te ve Medium. Chécalo completito. A ver si te lo llevas también, mi reina, a Tampico. Bueno, mejor le platico de estos. Porque lanzaron unos elotes coquets que se los voy a presentar. En pantalla. Ya sabe que los colores pasteles, los colores así tiernitos. Imagínense la crema para los amantes de la crema, para el elote así embarrada. Pero color pastel, color rosita, color coquete. Y aparte te lo sirven en una servilleta. Te ponen el elote y te lo ponen en una servilleta que se ve... Coquete, coquete. A ver, ya aprendió. Rosa, rosita. Entonces, pues como mexicanos o como hispanos, lanzan esto que inmediatamente se hace tendencia. Hubo campañas aerolíneas también que lanzaron, pues publicaron fotografías de sus aerolíneas, de sus aviones, pero le pusieron un moño grandote, rosa, y se veían muy coquets las aerolíneas. Oye, por cierto, volé en un avión en México que su nombre, el nombre del avión era Juan Gabriel. Le pusieron Juan... Pero las letras enormes. En honor al divo de Juárez, Juan Gabriel. Le gustaría que tuvieran una aerolínea que diga frases matonas. Ah, imagínate. Ah, bueno, buena idea. Imagínate. Me gusta la idea, ¿eh? Señores. ¿Qué frase pondría? Yo pondría, no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Te aseguro que si se retrasó el avión, le conviene que... Le conviene a la gente que va subiendo, pues sí. En esta vida hay niveles. Y pasando por la terminal B. Imagínate, en esta vida hay niveles. Hay niveles. Claro, y vas algo de... Mueves, mueves, mueves. Señores, ahí está la idea, con mucho gusto. Por favor, los de Mercadotecnia. Mira, le pusieron un moño a un avión. Ay, por favor, ¿qué es eso? No, y Olga Quirós le puso a sus centros comerciales moñitos coquets. ¿Le puso moñitos coquets también? Saludos a Olga Quirós. No podemos decir que 7-Eleven, pero se lo puso. Se lo puso. Se lo puso. Oye, gracias por tu nota. ¿A quién le voy a poner un moño coqueta aquí? ¿En dónde? ¿En mi cabeza? No, no, no. Ah, bueno. Después de esta pausa, quédate porque Víctor, Resendis, Latin Lover. Tiene una historia que te vas a sorprender porque el camino al éxito no es fácil. Y para todos aquellos que quieren que ya les llegue el éxito laboral, económico, no, lo bueno cuesta. Escucha, yo sabía que era stripper. Este señor... A ver, yo le tengo una pregunta. ¿Realmente sí pelean, se golpean? ¿O es pura faramaya? Ah, se lo pregunto. Mira la cara que te está haciendo. Ándale, ándale, te lo va a contestar ahorita. No, no, es una pregunta que me surgió, no. Quiero decir que no se golpean. Que si verdaderamente en la lucha libre se pelean, se golpean, o que es pura faramaya. Se lo voltea a ver. Ándale para ver. Yo sí he visto que se dan sus buenos fregadazos. Yo pienso que es show. Ahorita lo contestamos. Ah, ¿qué es show? No, no, bueno, ahorita lo practicamos, Víctor, perdón. Oye, dime dónde me estás escuchando. Quiero oír tu melodiosa voz, hombre. Me encanta cuando me dicen... Acá lo oímos en... Y dime dónde. Y también, por si quieres preguntarme algo, más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Ahoritita vengo, ándale. Ay, muchas gracias. De nada, mi reina, de nada, de nada. Un gusto, un gusto. Tal y como lo prometí al inicio del programa, hoy tengo un invitado muy especial, amigo, vecino, una persona que quiero mucho, que admiro por toda la trayectoria que tiene, por la disciplina, la constancia, la dedicación, la entrega. Lo que le corresponde hacer, dice, lo hago bien. 23 años como luchador profesional. Estuvo en la triple A, pero también en una asociación estadounidense. Además, ya había 10 años de retirado de la lucha libre. Pero 23 años trepándose al ring. Además, bailarín, conductor de televisión, actor. Me impresionó que salió en la película de las más taquilleras premiadas de Alfonso Cuarón en Roma. Él salió ahí en la película también. ¿Y qué está haciendo Latin Lover ahí? Que lo voy viendo con película. Ya para que te haya buscado Alfonso Cuarón, no es por cualquier cosa. Bienvenido al placer de vivir. Víctor Reséndez, alias Latin Lover. Pero la gente te ve en la calle y te dice, hola, Latin. Oye, antes que nada, mi querido César, qué bonitas palabras y qué buen recibimiento. Muchas gracias. Al contrario, yo estoy feliz de que vengas al programa. Tanto tiempo queriéndote traer y no habíamos podido coincidir. Fíjate, y somos vecinos, no me querías traer. Nadie me cree. Pasando el parque, ahí vive Latin. Y sí me asomo. Y de repente causa estragos porque él sale con su chorcito a pasear el perro. Y ahí anda caminando. Oye, causando ahí con las señoras. Es que tengo que sacar el perro a pasear, compadre. Pues sí, mi rey. Pero la verdad es que las señoras, la carne es débil. La carne es débil. Ten mucho cuidado con eso. Y sales también en la bicicleta, ahí anda, en las colonias aledañas. Y tienes tus fans, te paran. Latin y la gritadera y todo. Pues imagínate, 23 años como luchador. 23 años de luchador. A ver, empezamos por ahí, te parece bien. Como tú quieras. ¿Por qué querías ser luchador? Yo no quería ser luchador. Yo quería ser luchador, pero por la vida. Yo empecé, después de que me casé, trabajaba yo de instructor en un gimnasio. A la par, los fines de semana vendíamos hamburguesas mi mujer y yo. En una casa de interés social que teníamos. Bueno, todavía la conservamos, tal y como la compramos hace 33 años. Y cerrando el negocio de hamburguesas, me iba yo a bailar como stripper. Porque también le hacía a Lola el stripper, ¿no? Cuando estaba chavo, compadre. Y ahorita ya no. Pues todavía tienes tu solicitud para OnlyFans. Ya me enteré, no soy yo para platicarlo, pero ya ha tenido ofrecimientos para que vaya a enseñar sus carnes. Bueno, y ahí en el gimnasio, pues yo entrenaba gente importante así como tú. Y uno de ellos era un promotor de lucha libre, que ya falleció, el señor Carlos Elizondo. Él era el que hacía luchas en la Plaza de Toros Monumental Monterrey. Y un día me regaló unos pases para que fuera yo a la lucha. Y me acuerdo que en esa lucha donde yo fui, estaba lleno total. O sea, no cabía un alfiler. Estaba en la lucha estrella el vampiro canadiense, Conan el cubano. Y el señor Don Personalidad Mil Máscaras. Entonces, cuando yo salí de ahí, dije, aquí hay negocio. O sea, había billete. Sí. Más que de stripper. No, no, pues es que cuando yo voy el lunes al siguiente día al gimnasio, me dice el promotor, ¿qué te pareció a latín? Le digo, oye, quedé impresionado. Y la pregunta siguiente fue, ¿te gustaría ser luchador? Y ahí se me prendieron los foquitos por todos lados. Y dije, caray. Y me dijo él, para ser luchador tienes que parecer luchador. Y tú pues ya tienes el cuerpo. Porque me dedicaba al fisiculturismo. Estaba recién casado, no tenía para invertir en maestros ni para pagar un gimnasio de lucha. Y me dijo, yo te voy a dar una beca, yo te voy a pagar todo eso. Y así fue como yo me inicié. A muy temprana edad, porque necesitas haber perdido tres años para entrenar en un gimnasio. Y a los seis meses me debutaron. Entonces me ponían unas friegas. Todos los rudos se ensañaban conmigo. Obviamente, pues ellos no tenían la culpa, ni yo, porque no sabía defenderme. Pero el promotor me aventó muy rápido a luchar. Y sobre la marcha fui yo aprendiendo a defenderme. O sea, te pusieron tus madrazos. Pero bien. Literal, sí. Y me ponían con las estrellas de la lucha libre mexicana. Que ellos iban a Japón, Estados Unidos, a varios países. Y eran pues viejos lobos de mar, ¿no? Yo apenas sabía llavear, apenas empezaba a maromear. ¿Dejaba más la lucha libre que la bailada de stripper? La lucha libre me dejaba lo que me dejaba la bailada de stripper, lo del gimnasio y las hamburguesas. Pero, obviamente, a consta de arriesgar tu físico, de lesionarte. Bueno, a final de cuentas, para resumirte, en estos 23 años, César, tengo más de 30 cirugías en mi cuerpo. Gracias a la lucha libre. Pero... O debido a... O debido a la lucha libre. ¿Lo agradeces eso? Sí lo agradezco porque cada lesión me hizo valorar más lo que yo tenía. Y no estoy hablando de lo económico, sino a mi familia. Cuando me hice, en un tiempo, tuve un nombre, una imagen, fama. Me salían amigos hasta por debajo de las piedras. Pero, entre comillas, no eran amigos. Porque cuando ya estaba en cama, cuando me estaba recuperando de una cirugía, esos amigos desaparecían. Y quien verdaderamente estaba conmigo, era mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis padres, mi familia. Ahí te das cuenta quién es quién en la enfermedad. Pero también conocí muchísimas personas muy bonitas, muy agradables. Cada rinconcito de este bello país, México, Estados Unidos, Japón. Gracias a la lucha libre. Y gracias a la lucha libre, fue que el Latin Lover incursionó al medio artista. Pero en arenas, a veces, bien hediondas, amigo. Yo te iba a ver a Guadalupe, Nuevo León, una arena muy hedionda. Que había en aquel tiempo allá. Íbamos mi esposa y yo a verte a ti, al vampiro canadiense. Al vampiro, sí. Que ahora anda haciendo podcast. También. Y estaba el perro Aguayo y estaba pues todo a la triple A. Y yo iba emocionado a la primera fila y me caías ahí en el... ¡Pas! A mis pies. A ver, yo digo, pregunta Joel que si se pegan de verdad. Joel, mira, yo te voy a contestar con esta respuesta. Ándale. Cuando quieras te invito a que te subas al rinconmigo. Es que se escucha... Esta semana, próximamente, Joel. Pero es que también... El doctor también preguntaba que se escucha como una tabla, un hueco. Sí. Pero como que acolchonadito. Es que sabemos pegar, sabemos cuidar al rival. Abajo del rin somos compañeros. Abajo del rin a veces convivimos más que con nuestra propia familia. O sea, los luchadores llegan a ser parte de tu familia porque yo durante muchos años convivía más con ellos y con mi familia. Entonces, yo no puedo estar enojado contigo todo el tiempo, César, porque, por ejemplo, tú eres rudo y yo soy técnico. Tú me llegas a dar un sillazo mal dado y me abres la cabeza. Bajando del rin, bajando de luchar, tenemos que aclarar nuestras diferencias inmediatamente. ¿A la buena o a la mala? A la buena es, bueno, oye, discúlpame, a la mala es, pues nos damos un tiro, como vulgarmente se dice. Y al día siguiente... A trabajar. Tienes que ir a trabajar porque si yo quiero, pues yo no te cacho cuando te tiras de la tercera cuerda y ahí te puedo ocasionar una tienda. ¿Algún día te lo hicieron? Sí, cuando yo empezaba. No te vayas a perder el podcast que tengo en Así o Más Claro con Víctor Reséndez, Latin Lover. No te lo pierdas porque ahí platica detalles. Aquí por motivos de tiempo quisiera, pero no puedo. Saludos a toda la gente de los Estados Unidos. Estamos haciendo este programa enlazado a Estados Unidos y México, a la República Dominicana. Tienes muchos seguidores en Estados Unidos. Saludos a todos Estados Unidos. De hecho, yo viví en San Antonio, Texas, seis años. Con razón, ¿de dónde son las llamadas que tenemos ahí? Saludos, San Antonio, Texas. Te manda a saludar Nora de San Antonio, Texas. Oye, ¿quién es Nora? Todo Texas. Tu señora es celosa. Oye, que una Nora que te es San Antonio. Bueno, saludos a Nora y un besito. Con mucho cariño. Nora, ya te mando beso a la cámara para que lo veas el programa en el canal de YouTube. ¿Tú cómo vas a dar a la televisión, Víctor? Fuiste de bailarín. Sí. ¿Te invitaron de repente a bailar ahí? El primer productor que me dio la oportunidad de estar en televisión fue el señor Juan Osorio. Pues a nosotros le mandamos un saludo. Con una novela que se llamó Velo de Novia, donde hubo más novela por fuera que por dentro. Ahí fue lo de Bob Ilario, lo de Niurka, lo de Eduardo Santamarina. O sea, pasaron muchos divorcios en ese momento. Y yo viendo decía, oye, está bueno este reality, ¿no? Está mejor el de afuera que el día de hoy. Claro. Ahí vi, bueno, la oportunidad de hacer televisión. Fue nada más una novela y después, posteriormente, me pasé. Bueno, no hubo la oportunidad, la busqué. Toqué la puerta para estar en Solo para Mujeres. Y de ahí me vieron los ejecutivos y ya me dieron un contrato de exclusividad. Ya hice novela como debe ser, bien pagado. Y me dieron un programa de conductor cuando en mi vida había agarrado... Maribel Guardia, platica eso porque la gente no sabe que nunca habías hecho conducción y tú al lado de la señora Maribel Guardia. ¿Cómo sufres, amigo? No, sí, hermano, bueno, con ese forrazo y una linda persona no agraviando. Más por dentro que por fuera. Si usted ve a Maribel Guardia, tú la conoces. Hermosa mujer físicamente, por dentro es más hermosa. Es un amor. Me dieron la oportunidad de conducir y me dijeron lo que me iban a pagar. Entonces dije sí y me dijeron, ¿ya has conducido alguna vez? ¿Has agarrado el micrófono? Le dije, pues nada más arriba del ring para decirle a mi rival te reto por tu cabellera. Entonces nunca has conducido. Le dije, no. Oye, la tipo, no es fácil. Le digo, no es fácil, pero si no agarro ese trabajo yo lo voy a agarrar a alguien más. Entonces vi una oportunidad de seguir generando porque me llegó todo... No todo, o sea, me llegó gran parte del éxito, amigo, muy rápido. A lo mejor le di, le pegué al gordo, le pegué a la lotería, no sé. Pero después de ganar bailando por un sueño, se me abrieron muchas puertas. O sea, después de haber ganado bailando por un sueño, de cobrar 10 pesos por lucha, ya me daban 100 pesos. Entonces fue un cambio muy radical. Y yo la sufría, y Maribel lo sabe, la sufría cuando estaba conduciendo el programa Muévete con ella porque no tenía buena adicción, expresión corporal, no manejaba las cámaras, no sabía nada. Pero al igual que la lucha libre, sobre la marcha y sobre el tiempo fui aprendiendo. Y duramos siete años ahí. Siete años de éxito, porque el programa estuvo siete años al aire. Sí, mucho éxito. ¿Y te dolió que terminara esa etapa de tu vida? O la verdad dijiste, qué bueno, porque ya no podía más. Al principio decía yo, ya quiero que se acabe. Porque no tenía un fin de semana de descanso. No tenía un día de descanso, estaba como tú ahorita. Gracias por la comparación. Y yo ya quería dejar de levantarme temprano porque me levantaba a las cuatro y media, cinco. En ese entonces era parte del elenco de Aventurera, una gran obra de teatro, de Carmelita Salinas en Paz Descanse. Y de donde anduviera me llevaban en vivo, directo a Televisa San Ángel, para hacer el programa en vivo de Muévete. Y el productor Roberto Ramagnoli me decía, oye, te ves jodidísimo, de la cara vienes bien desvelado. Le digo, vengo en vivo. No, no puedes hacer eso. O sea, hay que respetar a la gente y respetarte tú. ¿Tú sientes que maltrataste mucho tu cuerpo, no nada más en la lucha libre, sino también en la televisión? Sí, sí le di, forcé la maquinita, forcé mi cuerpo, forcé mi mente. Trabajé mucho, pero lo hice con la mentalidad de que sabía yo que todo lo que sube o baja y lo que empieza termina. Y que yo quería acabar cuando, si Dios quiere, me da permiso de ser un anciano. Vivir mi vida plena, sin molestar a ninguno de mis hijos. Tener la tranquilidad económica de no pedirle a nadie, no tener, que no me faltara nada ni a mi mujer. Exactamente. Eres abuelo y nadie te cree que eres abuelo. Sí, de un nietecito de tres años que está hermoso. Dime tus cinco características que te han llevado a donde tú estás, porque el programa se llama Camino al Éxito. Una. La primera disciplina. ¿Por qué? Porque soy bien disciplinado. Y me consta. Disciplinado. Yo siempre he dicho que cuando competía, si yo no ganaba un concurso, era porque el otro era mejor, no porque yo hubiera cometido algún error. Perseverancia. Perseverancia. Y siempre ir detrás del sueño y no descansar hasta lograr la meta. Tercero. Muy perfeccionista. Me gusta hacer las cosas, aunque no le sepa la albañilería. Si yo veo que alguien está, una pared que está chueca y estoy de metiche y hago las cosas así. O si no, con mis hijos cuando lavan el carro, que están ahí, a ver, límpile ahí, está sucio su cuarto, ando detrás de ellos. Pero no se ve, papá. No, sí soy. ¿Cómo que no se ve? Ahí se ve, ¿no? Ah, muy bien. No se nota lo basura, hasta donde no se vea. Sí. Cuarto. Soy muy estricto también. A veces pienso que me paso de estricto conmigo mismo, para empezar, y también con mis hijos. Y lo último es que siempre quiero que la gente, dejar un buen ejemplo en la gente. Porque yo creo que tenemos todos un motivo, una razón por la cual estamos aquí. Y yo quiero que cuando yo no exista, cuando yo me vaya a otra parte, mis hijos les hablen a sus hijos de mí, de su abuelo, y sus hijos de su tatarabuelo, y que digan, este cabrón fue un luchón. Nunca se dejó. Por eso me viene la lucha libre, como anillo al dedo. Él es Víctor Reséndez, alias Latin Lover, o Latin Lover, alias Víctor Reséndez. Ya el nombre de Latin se convió a Víctor. Sí, y proviene de un grupo de strippers que nos llamábamos los Latin Lovers. Entonces dije, pues de aquí soy. Es que el calzoncito, dile cómo era. Dile, ¿era blanco? Era blanco, tenía enfrente un corazón roto, en las pompas tenía besitos ahí, de las mujeres, plasmados. La señora es celosa. No te pierdas el podcast con Víctor Reséndez, Latin Lover, donde habló cosas más fuertes de las que acabas de oír. Así o más claro. Y gracias a toda la gente que te saluda, te están saludando rápido los mensajes, todos los mensajes que le están llegando. Nos llegan mensajes de Austin, Texas. Saludos para Latin, que te veían cuando estabas en el programa Muévete. Claro, saludos a todos por allá en Austin. Se veía en Univision también. Sí, también. Con razón. Y saludos también a Raúl, ¿qué le dice? Raúl García, ¿qué proyectos traes? Quieren verte más seguido. El próximo mes de febrero, si Dios quiere, empezamos una película con Eduardo Yañez, Primero Dios. Ah, caray. Y seguimos todavía también haciendo productos de nuestra línea de suplementos. Tiene una línea de suplementos que, por cierto, no me ha llegado. Hace mucho le pedí la proteína porque quiero tomar la de él. Yo sigo comprando la de las tres letras, pero espero que algún día sigo pidiendo a Dios que llegue ese suplemento. Ah, y muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo ya estoy pidiendo. Gracias por venir, Víctor. No, hombre, a ti por la invitación. Que mi Dios bendiga tus pasos. Ah, y antes que se me olvide. Pasado mañana. Ah, no, la próxima semana ya estoy en Blackstone City. Piedras Negras, Coahuila. Tres conferencias. Investigue dónde voy a estar. Teatro de la ciudad de Blackstone City. De Piedras Negras, Coahuila, este 15 de febrero me presento en Teatro de la Ciudad. No me vayas a fallar porque es la conferencia de mujeres difíciles, hombres complicados, porque me la han pedido tantas veces. La más exitosa. Bueno, la más exitosa es la que viene. Felizmente Imperfectos. Ah, y muchas gracias. Sí, sí, voy a estar allá contigo, Reina. Y en Comitán Chiapa estamos en febrero 23. Allá nos escuchamos todos los días en Comitán, creo que en Exa Comitán. Así es, Exa Comitán. En Exa Comitán voy a estar en el Teatro Belisario Domínguez. No te pierdas. Cada que me veas anunciado, te prometo que es garantía. Que vas a reírte dos horas y que vas a tener contenido de calidad para disfrutar más la vida. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!